Hay una cantidad, no sé la cantidad de fotos que hay desde que se fundó y salió por primera vez a la calle hasta la actualidad. Hemos intentado buscar fotos de grupos donde la gente se quiera ver, se quiera reconocer. Tenemos, que eso era difícil y lo hemos encontrado, eran las primeras tulipas que sacó el trono, que eran así, unas rojas, en plan, como parecido a un tomate, la verdad, pero bueno, más... Tenemos los dos escudos que sacó el trono en su momento, que era el escudo de Cartagena y el escudo de la cofradía, tallado en madera, y tenemos el primer achote. O sea, hay cosas que te recuerda, porque el primer achote que salió Santo Tomás fue el primer achote de la cofradía. Fue el primer achote de la cofradía, lo teníamos también, teníamos el primer sudario. O sea, hay cosas que ahora mismo, a mí personalmente, pues la verdad es que te pones a mirar y te queda un poco... Claro, yo lo he vivido, no lo he vivido los 50 años, porque no lo he vivido, pero casi... Bueno, 40, 40 sí lo he vivido. Entonces, ahora mismo, Felipe, que es fundador, él te puede contestar mucho mejor que yo de la emoción que pueda tener, que fue uno de los que tiene... Bueno, yo... Siempre, cuando alguien quiere iniciar una actividad, un negocio, juntar una agrupación, se piensa antes. Nos faltan 40 días justos para los 50 años. Y fue una mañana del día 12 de marzo de 1963, había un grupo de gente en un despacho de la lonja, Ingrid Jiménez, guareciéndonos del frío, porque entonces la lonja estaba en donde hoy está la plaza Vicente García Marcos. Y estábamos hablando de la procesión, hacía un poco de día que había ocurrido el miércoles de ceniza. Y estábamos hablando de procesiones. A todo esto entra Camiñas también a guarecerse allí un rato con nosotros. Y se me ocurre decirle a Camiñas, estábamos hablando de procesiones, insisto, digo, Camiñas, ¿qué hay que hacer para fundar un trono? No como en el libro de los 25 años pone, Camiñas, ¿qué hay que hacer para fundar una agrupación? No, en palabras fueras, Camiñas, ¿qué hay que hacer para fundar un trono? Y Francisco Ingrid García, compañero de mi padre, de esa sociedad, pues dijo, dice, poner a Camiñas de presidente. Contestó, no Camiñas, Francisco Ingrid García. Y Camiñas me dice, cógete el papel y el lápiz, Felipe, parece que me coge. Me sirvió después para aprender mucho. Y cogí papel y lápiz y apunté aproximadamente a mi mayor unas 13, 14 personas con el humo del tabaco que la gente estaba ahí fumando y cerrado aquello a cari tanto por el frío que pasábamos. Así se fundó Santo Tomás. Eso fue el Consejo de Administración, eso fue los socios, eso fue todo. Ahí fundó Santo Tomás y a partir de ahí tuvimos la suerte de que Camiñas, y yo creo que Ingrid, por eso lo propuso a él, era en aquel momento, y es ya fallecido, el cuñado de Joaquín Vox. Joaquín Vox, presidente del Jesús, del Resucitado, y Camiñas, su cuñado, pues a esto lo vamos a tener. Vamos a dirigirnos a la Conferencia del Resucitado. Y así fue. Nos dirigimos a la Conferencia del Resucitado. Tuvimos una reunión muy inmediata con don Antonio Pérez González, y don Antonio Pérez González nos exigió una relación de personas, de 300 y 400 personas, para darnos el visto bueno. Fue en su casa, vivía en el Paseo de Alfonso. Y tuvimos que cogernos a comerciantes, todos del municipio de Cartagena, insisto, todos de Cartagena, de Los Dolores, de Barri Peral, de Santa Lucía, de Finde, de Quitapellejo, de todo. Comerciantes, lo mismo mayoristas de la propia lonja como minoristas o comerciantes de cualquier actividad, sobre todo de alimentación. Y se expuntó, no llegó a 400, pero faltaron muy pocos. Fuimos con las firmas, no con las firmas, con la relación a José Antonio Pérez González, y nos dijo para adelante. La verdad que nos pusieron muchas trabas, porque nacían cuatro o cinco años que habían fundado el EMAUS, y no funcionaba muy bien. Hasta el punto, que os tengo que decir, que en el año 1964, cuando estaban preparando el grupo escultórico nuestro en Madrid, cuando estaban haciendo los vestuarios y las cosas, pues 30 penitentes nuestros, se vistió Santo Tomás Colegio. O sea que 30 penitentes de Santo Tomás se vistió el EMAUS, con la actúrica del EMAUS salimos, 30 penitentes. Y así se fundó Santo Tomás, de la nada, pero afortunadamente, pues os tengo que comentar que el único que hay, formamos una gestora de seis personas, tres han fallecido ya, que es José Camiñebrán, Ginés García Barranco, y José Tomás Rosique. Los otros que estamos todavía vivos, que es Francisco Inglés García, Fermín Jiménez Martínez, mi hermano, y yo. Y ya después hubo una directiva que se fundó muy pronto. Os tengo que comentar que en el mes de mayo, tanto a la mía como a mí, nos nombraron ya mayordomos de la cofradía, sin antigüedad y sin nada. Pero había que activar la equipación de Santo Tomás, que le gustó bastante a don José Antonio Pérez González, aunque en la directiva había una persona, que no voy a decir el nombre, que nos puso muchas pegas y de mucha categoría en la directiva de la cofradía, pero los demás que apoyaron, porque nos apoyó mucho Francisco Salavia, nos apoyó mucho Joaquín Bossegado, y entonces esa tercera persona, Benito Martínez Coral, también nos apoyó, y esa persona tuvo que aguantarse y tragar lo que, porque vamos, nosotros, Luis, modestia parte, dimos la taña en aquel momento, y bueno, pues ahí estamos. Yo quiero decir una cosa que ha preguntado, lo emotivo de la exposición. Yo, para mí, una cosa muy emotiva es ver a nuestras imágenes a ras de suelo, verla frente a nosotros, porque siempre la vemos arriba en el trono, hay que subirse para poder verla, y uno no está allá para subir y bajar. Entonces, el tenerlas ahí, a ras de suelo, es lo que a mí me motiva a lo mejor más de toda la exposición.